Buenos días joven estudiante, tu letra es una mierda Los médicos dicen que tu letra es tan mala que es letra de médico Pues tranquilo, tengo la solución Lo único que necesitamos es un poco de Detective Conan Y un poco de CSI Después de añadir esto, es muy fácil Lo único que tenemos que hacer es Hacemos esto Y de repente La magia de internet Se encarga de todo Ahora son apuntes más o menos legibles Y este es el mejor tutorial de la historia Dale like si quieres más tutoriales como este